El rector de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla se mantiene como favorito para ceder el abanderado del PRI a la Alcaldía de Puebla. Fuerza Joven, una nueva organización juvenil empresarial vinculada al PRIismo, se pronunció en favor de la candidatura del responsable de la máxima casa de estudios. En rueda de prensa, el presidente de dicha organización, Luisa Fein, señaló que los más de 1.300 jóvenes universitarios y empresarios en la capital poblana, afiliados a esta organización, aprueban la posible candidatura de Enrique Agüeribáñez por el cumplimiento de sus objetivos al frente de la universidad. Acompañado por otra organización llamada Conciencia Innovadora, de la cual el dirigente, Jorge Amador, a Fein dijo que su pronunciamiento refleja la opinión de los alumnos de la Universidad de las Américas Puebla, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, entre otras, sobre las aspiraciones de otros personajes por ser los abanderados del PRI y contender por la presidencia municipal de Puebla, como el caso de José Chérez. Luisa Fein reconoció que es un empresario cercano a esta organización, pero su voto se mantiene en favor de Enrique Agüeribáñez. Para puntual informó Karina Fernández.